¡Bellíos! Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana ¡Eso! Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Una calle me separa Del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor que en busca de llavar No importa el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que en busca de llavar No importa el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que en busca de llavar Un canario en tu corazón No importa el dolor que ayer me hizo llorar No importa el dolor que ayer me hizo llorar No importa el dolor que ayer me hizo llorar Que estén mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor, que en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Y mi amor, que en busca de llamar No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Jamás un besito Una calle nos separa Para todos ustedes Claro que sí